El principio de justicia y de equidad ha estado presente siempre en nuestra tradición del derecho romano. Ya los clásicos, Aristóteles, Ulpiano, hablaban de que la justicia es aplicar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo suyo. Entonces, esto nos interesa en relación a las personas afectadas por déficit de atención y o hiperactividad de DAH, porque son personas que tienen unas características específicas a la hora de manifestar su voluntad de realizar sus actos volitivos. Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, psicólogos judiciales, porque a la hora de que estas personas puedan cometer una actuación delictiva, pues se les puede aplicar eximentes o atenuantes de su responsabilidad penal, precisamente por estas características específicas que lo exige el principio de justicia, de equidad. Entonces, es muy importante la formación para los operadores en el ámbito del derecho y que puedan invocar pues estas eximentes o atenuantes si una persona con TDAH comete alguna actuación delictiva. Esto no es infrecuente que ocurra con una persona afectada por TDAH, porque los estudios muestran que los establecimientos penitenciarios pues tienen muchas personas afectadas por esta dolencia. Se estima que un 30% de las personas recluidas en un establecimiento penitenciario son TDAH. Entonces, lo importante es conocer este trastorno y entonces poder evitarlo de alguna forma y si no es posible y se llega a cometer el acto delictivo, aprovechar el tiempo en que esas personas están privadas de libertad para hacer un diagnóstico certero y un tratamiento, la Constitución dice que el fin de las penas privativas de libertad es la reinserción de las personas. Entonces, un afectado por TDAH que no está adecuadamente diagnosticado, pues lo ideal es que dentro del ámbito penitenciario le diagnostiquen específicamente el trastorno y se vea la posibilidad de que esa persona siga un tratamiento que le permita realmente la reinserción a la hora de cuando salga en libertad. También se puede conseguir una sustitución de la pena por un tratamiento ambulatorio consistente en que esa persona vaya a un centro específico para que le traten el trastorno y no vuelva a reincidir. También en el ámbito civil los operadores jurídicos, jueces, fiscales, psicólogos, tienen que conocer el trastorno porque se dan muchos casos de divorcios más de lo normal, de lo frecuente, en familias con personas afectadas por TDAH. Pueden estar afectados los progenitores o los hijos o muchas veces al tratarse de un trastorno con gran incidencia genética hay dos o incluso tres miembros de la familia afectados, lo cual supone una complicación añadida de la convivencia de lo que es una familia sin este trastorno. Esto lo tienen que conocer los jueces, fiscales, porque a la hora de decidir, por ejemplo, en procedimientos de familia, pues divorcios, custodias de menores, si hay una familia con este, que hay algún miembro afectado por este trastorno, las medidas a adoptar son distintas que en una familia sin el trastorno. En el ámbito administrativo, también es muy importante que funcionarios, policías, psicólogos y otro personal de la administración esté informado de la existencia del TDAH y de sus características específicas, porque, por ejemplo, pues si hay personas muy reincidentes en conflictos de tráfico, por ejemplo, vamos a suponer que se saltan frecuentemente stops, cede al paso, cuestiones que todos sabemos que son muy importantes respetar porque está en juego nuestra vida y la de los demás, y aún así hay personas que reinciden en esas condutas, es muy posible que detrás haya un trastorno físico-biológico como es el TDAH, entonces sería muy importante que, de alguna forma, pues todos estos funcionarios, policías, hicieran llegar a la persona la necesidad de una revisión, de un control médico en este sentido, para evitar males futuros y que no reincidan, sobre todo que no sigan poniendo en peligro su vida.